Tú no le amas, le teme, tú no le amas, le teme One, two, one, two, hey Yo digo que esta canción Yo digo que esta canción es la canción La canción favorita de los caballeros Los caballeros usualmente Tenemos la dicha De llegar en un momento específico a la vida De alguien que necesita escuchar algo Y como nosotros somos tan buena gente Le decimos lo que quieren escuchar Es más o menos así Quédate Aquí estamos Será la última vez Que te lo implore Quédate ¿Qué más podría pasar Si él se llegara a intentar Lo va a tener que aceptar Quédate Te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan altos a conclusión? ¡Dícate! 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 Quédate, aquí conmigo, será una noche de amor, vive de ti Quédate, te necesito, porque pagar nosotros da la gran sacrificio No entiendo Decídete esta vez Y quédate Y quédate Un verdadero amor te espera Quédate Conmigo, quédate Y no tengas miedo Si apuntas a tu cariño y tu voluntad, te voy a quedar a tu lugar Y quédate conmigo Y quédate Y quédate Y quédate Y quédate Y quédate Quédate No me da, no me da, no me da, no me da No me da, no me da, no me da Me pasiona, me da Y que si te queda, para moradera Y que si te queda 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 Y que si te queda